¿En serio tú le vas a enseñar a esos niños? Sí, se los voy a enseñar. Él es cubano y tiene que aprender. Vamos, apúntale. Ay, Dios mío, qué locura. Apúntale. Ahí, dale, ahora coge esto que no me quede satisfecho. Coge esto. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Entonces, como te iba diciendo, no es sándwich. No es sándwich, es bocadito. ¿Te gusta, papi, la canción? ¿Por qué tú dejas a los niños ver esa música? ¿Por qué tú dejas a escuchar a los niños? Pero eso no tiene nada que ver. Oye, mira, no. Nosotros, no. Quita, quita. Ven, ven para que baile, ven. Es con esta. Ahora aquí. Mirad. Mirad la cintura. Ah. Ah. No, esta, no, me hice daño. No, 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 no. Me despingué. Mamá, ¿cómo tú conociste a mi papá? Tranquilo, yo te hago el cuento. Imagínate, tu mamá era la más diabla del pueblo. Y andaba con 18 maridos, pero llegué yo. Y le puse lo que el viento se llevó. La trabé de una manera. Que ella más nunca quiso ver a más nadie. Fue una traba. Pero una traba de cinco puntos. No es colina. Ay, me caí para... No, no, no. Es lo más bajo. Me fui lo más bajo. Corre, que el niño se cayó. ¿Cómo que se cayó? ¿Qué se pasó? Yo. Me despingué. Me despingué.